Comienza el 2022 y la Comunidad Valenciana ya ha ganado un título, el de la autonomía con más sanitarios contagiados. La región encabeza este triste ranking con casi 1.000 sanitarios con COVID. Desde mayo hasta ahora, más de 18.000 profesionales de la salud se han contagiado, justo en un momento en el que cada uno de ellos es fundamental para atender a la realidad epidemiológica. El Colegio de Enfermería de Valencia califica de desorbitadas las cifras de contagios y pida sanidad de endurecer las restricciones sanitarias y extremar las medidas de higiene. Aboga por cancelar eventos donde participen sanitarios y recuerda a las enfermeras que siempre deben usar el EPI ante un posible caso.